Son las ocho y media de la mañana Hoy nos tocó descansar de las escuelas debido a que va a ser un puente largo Pero miren, a mí me quitaron mi lugar allá Todos dormidos bien a gusto y yo acá por los pies ¿Qué es eso, oigan? Buenos días, bienvenidos al canal Aprovechando que los niños todavía están dormidos Que yo espero duerman un buen ratito más, ¿eh? Voy a hacer cosas que dejé ayer porque como ya sabía que iba a estar descansando Ahora va a ser un puente largo Vamos a tener libres hoy, viernes y el lunes Entonces, este, dije, ay no, ya Mañana hago todo lo que no hice en la noche como para dejar listo para hoy ¿Ven? Como si hoy hubieran ido los niños a la escuela Pues si hubiera dejado todo listo para hoy Es decir, la cocina, todo limpio Pero ahora no, este, quise descansar Me he estado durmiendo temprano No voy súper bien con las pastillas Me preguntan mucho ¿Qué estoy tomando? Miren, tenían razón El citrato de magnesio, híjole, es una maravilla Solo es cuestión de que el cuerpo se vaya como que No hacer una cola porque no quiero traer todo el cabello Nada más que me siento rara, no estoy acostumbrada ¿Qué les estaba diciendo? Así que el cuerpo se tiene que acostumbrar como que a él Para como empezar a sentir que ya te está haciendo efecto Es decir, que sí te está mandando a dormir a buena hora Bueno, pues yo ya ven que ya tengo que una semana y media Dos semanas tomándolo Dos semanas, ¿verdad? Entonces ya me siento diferente Me la sigo tomando igual temprano Por las mañanas el potasio Y bueno, ahora sí he estado durmiendo muy bien Entonces no es recomendación Muchos a mí me dijeron Gaby, primero ve con el médico Entonces yo les digo lo mismo Si están pensando en tomarlo Pues pueden ir al médico Y ya sí se los recomiendan Qué bueno Porque yo no sé si en realidad Si tenga efectos secundarios Pero pues yo hasta ahorita Solo ha sido para bien Eso es lo bueno Entonces me he dormido temprano Y anoche sí Dejé todo ahí para hoy Luego temprano llovió Tengo mucha ropa que tender Pero ya está medio seca Ya no es como que esté húmeda Porque ayer igual desde temprano Me puse a lavar Y así he estado Porque todas las tardes he estado lloviendo Aquí ya saben que llueve mucho Ya sé sus recomendaciones Muchísimas gracias En eso ando Me refiero a lo de El tenderero portátil Y cosas así Es que igual me siento rara Si no traigo cabello Como que así Ven Pero ya Voy a cepillar los dientes Y me voy a ir a tender primero Toda la ropa Para que no se vaya A oler a húmedo Aunque les digo que ya está más seca Que pues Que húmeda Pero como quiera Nuestro desayuno del día de hoy Y estas son de Santi Ahí está pa Aprovecho Entonces ¿Por qué era? Eran de los vecinos De la vecina de allá No Espérate No durmió bien Porque estaba bien No hay sed Zaid me está platicando Que no durmió bien Pero ahora ¿Quién fue el culpable? ¿Cuál es el culpable, papá? La vecina ¿Hace mucho frío? Sí Pues Ponte Este Un pan ¿Pans? Ajá ¿Cuál pan? Un pan Que encuentres por ahí Ahora sí tengo un pan detrás Es que lavar Vean Porque yo se la montono Les digo que fueron los de ayer Más los de ahora Ya desayunamos Pero Yo me voy a tomar mi proteína Aunque ya haya desayunado Y aparte No, deja eso, papá Y aparte Me falta tomarme Mis pastillas Ay, creo que ahora hice mucha Y ya después Me van a esperar Todos esos trastes Y ahí No, no, no Para lavarlos Se van a esperar Para la comida Sí Quiero limpiar Ahorita Temprano Porque Según yo Hoy tengo muchas cosas que hacer Tengo que ir a la paquetería Le quiero mandar Este Unas cositas A una amiga Entonces Quiero ir a la paquetería Que no sé si abren hoy Porque pues Hoy la mayoría Está feriando este día Pero déjenme primero Me voy a tomar mis pastillas Sí, porque luego Hay negocios Que dan en el día feriado O cierran más temprano Entonces ahorita Tengo que investigar eso Esta libertad Ya que me vas a poner La libertad roja Puedes poner Esta Este me encantó La libertad Me encantó Yo escribí A ver Este juego Con lumón Mira Ah, muy bien Qué bonito ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Ya Ese es un calendario matemático Calendario matemático Lo Lo tengo que hacer Hasta el 13 ¿Dónde está el 13? Dice Santi Que la maestra Le dice que Escribe muy bonito La verdad es que Para ser niño Este Porque siento que O sea No es por nada Pero siento que Como que Las niñas Son más dedicadas A que su letra Se vea estética A adornar Sus cuadernos Por así decirlo Y Y Santi Me sorprende Pero igual Se esmera en eso Y es bonito Porque al menos Mi hermano Mi hermano Siempre tuvo su letra Así Toda grande Y fea Panchito Mi hermano Pero bueno Este ¿Qué les estaba diciendo? Ah La vez pasada Me hicieron falta Surtir algunos Útiles Entonces A Santi También ya le pidieron Algunas otras cosas No peleen Y se las tengo Que ir a comprar Espérame Mami Allá está afuera Aquí En el baratán ¿Qué haces? Está bien El niño de abajo Está platicando Con el vecinito De arriba El de allá Ya está abajo Ya viste ¿Por qué? ¿No dormó? ¿Este no lo había visto? ¿Es amado? Se durmió ¿No? Ahorita Voy a meter A bañar A Emma Y a salir Y ya de ahí Me baño yo Al final yo Que voy a A despertar A Samarita Para Para meter La mañana A ella A la mañana A la mañana A la mañana A la mañana me entretuve como dos horas hablando por teléfono con mi comadre y se me hizo tarde oigan ya son como las tres y media, cuatro por ahí, ni he visto ahorita la hora, pero pues al menos ya tengo la casa limpia, Samara se durmió, ya tiene bastante rato dormida, ahorita ya los niños ya están listos, ya solo me falta bañar a Samara y avistarla, al final no sé si vaya a la paquetería, según yo chequé los horarios y dicen que cierran a las siete, yo espero que sí, y si no, pues ya me tocará ir mañana temprano, igual a ver si no llueve porque se nubló, tantas cosas, verdad, que pasan en un ratito, pero que iba a ser, espérenme, voy a ir por mi espejito porque no lo tengo aquí, no sabes, tampoco tengo el peine aquí, préstamelo mami, este, préstamelo, ahorita les voy a hacer algo de comer a los niños, bueno, pues vamos a comer todos, va, y ya de ahí, pues, dependiendo a qué horas estemos listos realmente, decidimos si salimos o no. Hola, mi amor, ya te despertaste. Ok, ya no te voy a hablar nunca más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué están peleando, pa? No lo sé. Me lo saben. Yo nunca me lo veía. En un castellito, y sabe dije que se llamaba postres. Ay. Se llama ... ese postre, se llama el postre de pastel. Ah, pero no peleen por eso. Ma, ¿por qué te estás maquillando? Ahora tienes maquillaje nuevo. Sí, ¿te acuerdas que me echaron a perder el viejito? Oh, sí es cierto. ¿Qué le hicieron? A ver. Mis dedos no están manchados, ma. Pues no, pero hace tiempo sí estuvieron manchados. Sí, pero solo estoy buscando la pelota. ¿Tú participaste en que se echara a perder? No. ¿Seguro? Segurita, ¿verdad? Yo me acuerdo como que sí tuviste algo que ver ahí. ¿Qué? Yo me acuerdo como que sí tuviste que ver. No, yo no tuve que ver aquí. Al final la cambié y le voy a cambiar los tenis. Lo voy a poner estos. ¿Esto es mejor, mami? Estos colores deben de tener más pulga. Ya nada más te peino y nos vamos, ¿ok? ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Quieres ir? ¿No? ¿No quieres ir a pasear? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya quieres hablar más, ¿verdad? Aprende nuevas palabras. Ajá. Ajá. ¿Vamos? Es para peinarte. Vamos. ¿Vamos? ¿A dónde? A pasear. ¿A pasear? ¿Sí? Ok. Así. Ay, mi Santi Pugre Santi, espérame No, no vayas rápido Es que le dije que me ayudara con Samarita Porque yo llevo la caja Hice algo pesada para él Ey, vámonos No, tíralas Ya, ya nos vamos A ver Vienes muy contenta Má, creo que esta es la primera calle que no Sí, hace hacia atrás ahí Hacia atrás No, Samara, bájame Ya vamos para la paquetería No, esa acá desliza Así como le hizo Emma Con cuidado No, te está ayudando Tranquila Es que no te puedo agarrar Espérame Buenas tardes Listo Una báscula No, no toquen ahí Pesa cero Vamos a dejar eso Mira, Santi Vamos a venir aquí luego Al Museo de Antropología Mira, una pelota de fútbol Una pelota de fútbol Es un premio Es una pelota, ¿no? Ahí, una pelota Sí Ahí me llevas Qué bonito Siguiente parada Copen Hasta el tercer piso Ey, vengan acá Sí, ven, no agarres nada Dame la mano, pa Vamos a buscar unos pantalones para Zahid ¿Verdad, Zahid? A ver, para empezar Para Santiago Unas calcetas Creo que estas Para Zahid también Me faltan calcetas Señora ¿Usted qué encantaría? Creo que así para Zahid ¿Verdad? No están muy grandes A ver, dame chance, pa A ver si estas son más chiquitas No, pero no les puedo comprar iguales Tienen que ser diferentes A ver Es que para Zahid Como así creo Bueno, al final Yo creo que le voy a llevar Estas a Zahid Anduve dando vueltas Pero sí Encontré los pantalones Le compré dos Para el diario Y este Y le agarré uno de mezclilla Pero pues para el uniforme Estos son los que ocupan Miren Lleva la boca Así Porque pues él ya tiene que ir uniformado Le agarré también estas calcetitas a Samara ¿Verdad? No, yo creo que no está en función ¿Verdad? Ven Ven, vamos acá A ver si encuentro otra cosa Con cuidado Y espérenme ahí Luego, luego Bajito Pasamos a comer ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya te encargué Emma quiso un hot dog Santiago Una hamburguesa Ha ido una hamburguesa A Samara le encargué unas papas Con queso Y estamos aquí Emma Cuando miras en la oscuridad ¿Está rica, mamá? Sí Otra vez Llamita Samara Samara ¿Qué? Oye, el tren de este leje No, no es el tren Samoro Hola, chicos ¿Un trago? Ah, sí Gracias Gracias Este es el tuyo, Emita Gracias Gracias ¿Quieres? ¿Esto es chico? ¿Te más? Gracias Muy amable Sí Tranquilitos, eh ¿Comieron bien? Yo quedé muy lleno ¿Quedaste muy lleno? Yo también Gracias a Dios Te voy hasta mañana Ok Ay, muy cansada ella Llegamos Ay, ahora se me olvidó prender las luces De afuera Gracias Gracias Ya no abren más la ventana Voy a No, le voy a quitar el La cosita Esa que les ponen Es que Ya les voy a dar sus cosas A los chiquillos Estas son las de Santi Estas son las mías Y están muy bonitas A ver, Emma A Emma le agarré igual este paquete de calcetas Ahora fue compra de calcetas Ay, Diosito A ver, ahora Para Emma Que se las lleve de una vez a su cajón A ver, Anita Ay, esta bien bonita Sí, tienen pillitos A ver Ajá Estas son bien altas Es que El otro día que le compré a Emma calcetas Se le encogieron las calcetas ¿Qué te ves? Y ya no le quedan Ya están como para el tamaño de Samara ¿Por qué se le encogieron? No sé Pero Quedaron más chiquitas 20 segundos Que eran para Ay, me dieron cólicos ¿Qué cólicos? Dolor Hasta ahí Al final nada más Le compré los dos pantalones Para la escuela Pero oigan Yo creo que les voy a tener que cortar Como tanto así Como todo esto Porque pues Pues ahí está chiquito Pero esa es la talla 4 Y más chiquitos no hay Y pues estos son los pantalones Del uniforme Le compré dos El de mezquilla ya no se lo compré Le agarré calcetas ¿Sí les dije, verdad? También le agarré calcetas a Samara Yo me agarré Las pezoneras Porque Ya no tenía Estas son de tela Las que utilizaba antes Eran de silicón Pero ahora agarré Estas de tela A ver qué tal me funciona Tengo otra calceta Miren Mamá me la compó Y aquí Y Me agarré tines Creí que iban a ser Más cortitos Solo como los protectores Pero no Si están como tines ¿Tú más los Samaritas? Ya voy a tirar todo esto Sí Estas son para Samara ¡Están bien bonitas! Ajá A ver Sí, sí le van a quedar a Samarita Lo malo es que con Samarita Luego le aprietan de aquí Pero no Estos están suavecitos Suavecitos Y de aquí Sí, sí le van a quedar Son en la marcha ¿Qué hiciste? Esta vez fueron Puras Puras compras de calcetas ¡Calcetitas! Quería pasar a la barbería A cortarle el cabello a Santiago Ahora sí Que al principio habíamos hablado Que no se lo iba a cortar Que se iba a dejar los chinos largos Pero Pues ya Al final siempre sí se lo va a cortar ¿O no? Sí ¿No? ¿No te lo quieres cortar? No soy yo, ¿eh? Soy los chinos largos ¿Quieres los chinos largos? Como antes Es que cuando Santi era bebé Bueno Bebé Que ya tenía como Dos años y medio Tres Su cabello era largo Y pues Con sus chinitos Y yo no sé Qué rayos está pasando Pero Mi cabello se me está ondulando Más todavía De lo que Ya estaba ¿Verdad? ¿Saben qué? Ahorita Voy a Pues voy a guardar Estas cositas Yo creo Me voy a poner A subirle A cortarle Y a subirle La bastilla A los pantalones Desde ahí Para que estén listos Para que estén listos Para el martes Y me voy a poner Ojo de su cajón De su cajón Hijo Gracias Emma No Estos Estos y los míos Yo los llevo La ventaja Es que Ya cenamos Gracias a Dios Muy ricas Hamburguesas Y ahorita Les digo Voy a hacer eso Entonces Lo más seguro Es que ya Hasta aquí Les deje El video de hoy Muchísimas gracias Gracias por haberme Acompañado hasta el final Nos vemos en el próximo Bye Bye Un saludo Hasta allá